El presidente Andrés Manuel López Obrador expresó su respaldo al gobernador de Nuevo León, Samuel García, a quien convocó para colaborar juntos en beneficio del pueblo. Pues nos da muchísimo gusto estar en Nuevo León, llevar a cabo esta... Rueda de prensa, acabamos de terminar la reunión de seguridad y vamos a informar al pueblo de Nuevo León sobre la situación que prevalece en materia de seguridad, expresar con toda claridad nuestro apoyo al gobierno del Estado de Nuevo León. Tenemos que trabajar juntos en beneficio de la gente, en beneficio del pueblo.